No hago otra cosa que pensar en ti Por halagarte y para que se sepa Tomé papel y lápiz y esparcí Las prendas de mi amor sobre la mesa Buscaba una canción y me perdí En un montón de palabras gastadas No hago otra cosa que pensar en ti Y no se me ocurre nada No sin dificultades llegué aquí He dejado los bichos y el tabaco Y las mujeres me han dejado a mí Me aburro en la salud y el celibato Busqué mirando al cielo inspiración Y me quedé colgado de las alturas Por cierto, que al techo no le iría nada más Una mano de pintura Luego miré por la ventana y me fué Con una nena que iba en bicicleta Me distrajo un vecino que también No hacía más que rascarse en la cabeza No hago otra cosa que pensar en ti Y quisiera escribirte mil canciones Pero las musas han pasado de mí Andarán de vacaciones Luego miré por la aventura Para mí ¡Vamos a volver! ¡Vamos a volver!